¡Suscríbete al canal! 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 Para proteger la zona y bueno, yo creo que esto ya, si no hay ningún problema, habremos ganado. Pues hay que aparezcan por aquí arriba, ¿y aquí arriba? Puede ser. No, que viene a Claymore, digo, uff. Finmarker, y queda uno y vamos a ganar. No pasa nada, vamos a ganar, sí, esto está ganado. Bueno, pues os ha gustado este gameplay de Black Ops. El tío no aparece ni por aquí ni por allá, saber dónde está. Al aire. Y nada, hemos ganado. 4-0, una ronda muy rápida esta. Que la ojín, Marker, a lo último, voy a agarcar 5-0. Bueno, pues os ha gustado este gameplay de Black Ops, así un cortito, casi de 6 minutillos. Y un saludo, chavales, hasta la próxima. Like favorito y suscríbete para más. Venga, chavales, adiós.